Bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver 5 aplicaciones de camara de video para hacer grabaciones con efectos bastante originales las aplicaciones que vamos a ver no son editores de video propiamente dicho sino videocamaras que aplican un determinado efecto mientras estas grabando aunque tambien algunas de estas aplicaciones tienen funciones de edicion de video la primera aplicacion que vamos a ver se llama wire goggles no se si se pronuncia asi el caso es que nos muestra un efecto viñeta como de un comic antiguo y podemos elegir entre varios colores y grabar videos o hacer fotos con la camara delantera o trasera eligiendo algunos de estos efectos la segunda aplicacion de camara es una aplicacion ya conocida por muchos y sirve para poner los videos marcha atras podemos grabar directamente con una camara que tengamos instalada y luego elegimos que parte queremos poner en modo reverso y tambien podemos elegir un video de la galeria y aqui nos pone algunas configuraciones como el modo hd que requiere del pago de la aplicacion y podemos incluir el audio original o poner una musica de fondo yo voy a elegir la opcion para que aparezca primero la pelicula invertida y luego la original la siguiente aplicacion sirve para crear un video con efecto croma para explicar un poco que va esto del efecto croma voy a poner como ejemplo a estos dos personajes que si os fijais tenemos de fondo una pared blanca bien elegimos el video pulso en k color y elijo la pared que es lo que quiero que desaparezca si os fijais spiderman pierde los ojos y en general hay zonas del cuerpo que se pierden por eso en las peliculas suelen usar colores como el verde fosforito y por mi poco dinero podemos comprar cartulinas de ese color verde o rosa ahora si elijo la secuencia de video con un color de fondo que no se repita en las dos figuras y luego dentro de la opcion que hay color pulso en una zona de la cartulina y ahora en background ponemos una foto que acompañe un poco a la escena la cuarta aplicacion nos permite aplicar una serie de efectos de pelicula antigua o vintage que les da un toque original a los videos dispone de mas de 40 filtros y estos filtros se pueden cambiar en el transcurso de la grabacion sin necesidad de tener que parar o pausar la grabacion por lo que nos ahorra tiempo pues no tendremos que usar despues de la grabacion un editor de video para añadir filtros de imagen la quinta aplicacion nos permite aumentar o disminuir la velocidad de reproduccion de cualquier video que vayamos a grabar y yo voy a elegir uno que tengo en el almacenamiento y una vez cargado en la aplicacion nos aparece la linea de tiempo y si elevamos los puntos a la parte de arriba nos acelera el video y tambien podemos recortar el comienzo del video por si no nos interesa y si queremos que vaya lento lo ponemos abajo si lo ponemos abajo del todo lo pondriamos a la maxima lentitud y puede que el video aparezca con saltitos pero es normal pues los videos por regla general estan grabados a 30 frames por segundo y si lo ponemos muy lento pues aparecen estos saltitos si mantenemos el dedo pulsado podemos crear mas puntos y asi aumentar o disminuir a nuestro gusto la velocidad de reproduccion este telefono que es un oneplus 6 tiene camara lenta de forma nativa y puede grabar a 480 frames por segundo por lo que no vamos a notar los saltos de los frames pero no tiene la opcion de crear un video a camara lenta y luego en el mismo video ponerlo a camara rapida cosa que si podremos hacer con esta aplicacion bueno pues estas serian las 5 aplicaciones para grabar videos yo me despido aqui hasta un proximo video